Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy tengo algo más curioso que deciros No es un vídeo normal de juegos Ni mucho menos, ni división Hoy quiero haceros un vídeo un poco de Agradecerlo todo Porque es que, todo en la vida Cuando haces algo, o te hacen algo Siempre cuando hacemos algo Nos dan las gracias, y cuando nos hacen algo Siempre damos las gracias Y yo, teóricamente, no he hecho Ningún vídeo de este tipo Nunca Siempre da las gracias en medio de vídeos Pero nunca he hecho un vídeo exactamente Entonces, tengo un pequeño guión que me he hecho Porque el otro día Me pasó algo hace un poco Me pasó hace unas tres semanas Y media o así Me pasó algo curioso Que la verdad es que te hace un poco abrir los ojos Yo ya los tengo abiertos, pero de sí me hizo abrirlos un poco más Y la verdad es que siempre se agradece Porque nunca acabas de aprender, nunca acabas de agradecer las cosas Y por eso, bueno Voy a leer, voy a veces a leer Otras veces voy a comunicar, porque es que voy a leer un poquito Y os explicaré un poquito Porque es un vídeo de 10 minutos Que seguramente algunos os iréis Los verdaderos suscriptores os quedaréis Los escucharéis Y la verdad es que espero haceros ver esto Como yo lo he estado viendo Y también deciros que quiero hacer un vídeo del libro Que os dije Que iba a hacer una serie De unos libros que estoy leyendo Y tal Y quiero hacerlo en unos comentarios Por lo cual, pues ya haremos Pero bueno Hoy nos centramos en el este Y nada más decirlo que al principio Nada más así, para empezaros Os quiero decir Muchas veces No nos damos cuenta De que nos hacemos favores Aunque sean muy pequeños En el Pequeños gestos del mundo Hacia nosotros Y nunca Y quedamos en el error De pensar que estamos solos Es decir Muchas veces Que con pequeños gestos Ya hay alguien a tu lado Y nosotros siempre pensamos Bastantes veces Pensamos que estamos solos En este mundo Hay gente que no, vale Hay gente que no Lo sé evidentemente Pero muchas veces Pensamos que estamos solos Y no Es todo mentira Es decir Estamos siempre rodeados De gente que nos quiere y tal Que hemos en el error De pensar que estamos solos Seamos religiosos o no Creyentes o no Que no es lo mismo Es decir Creyente no es lo mismo que religioso Es decir Creyente puedes creer en algo Y religioso es que crees En un dios Y luego en más cosas Es decir Independientemente de eso Siempre tenemos gente Que nos ayuda Y está siempre ahí Para ayudarnos Como he estado diciendo Siempre tenemos alguien Que nos apoya Alguien que nos ayuda Alguien que nos aconseja De todo Siempre tenemos gente A nuestro lado Y a veces Que vamos en el error ese De olvidar lo que estamos Es decir Que hay tanta gente Que nos ayuda Que no nos damos cuenta Muchas veces Entonces Como me dijo Un gran profesor El cual no voy a decir el nombre Pero él sabrá Que yo le he nombrado a él No es para hacer pelota Ni mucho menos Porque hay mucha gente Que piensa que hago pelota Voy a hablar más despacito Porque me estoy acelerando Hay mucha gente Que piensa que hago la pelota A los profesores Simplemente les trato bien Les trato como se merecen Como profesores Y si les coges cariño Pues es decir No te vas a llevar más mal con ellos Vas a hacer O sea Vas a hacer las tareas A gusto Vas a hacer todo lo que te manden a gusto Vas a estudiar a gusto La asignatura Etcétera Entonces Facilita Eso no os peloteo Vale Quiero que eso os deis cuenta También en este vídeo Como me dijo un gran profesor Al que valoro muchísimo Eso que lo sepáis también No voy a decir nada Ni que me dio Ni que así no te lo me dio Ni mucho menos Pues acaso No quiero que nada se sepa Porque le prometí Que Es decir Que no No quiero decir nada al respecto O sea Solo quiero dar las gracias Comentarlo por qué Es decir No del todo Pero comentarlo por qué Y continuar Bueno pues Me dijo que un obsequio A veces es un principio Para que siga una cadena Es decir Que si yo por ejemplo Me hace un favor a alguien Y yo le quiero agradecer eso Y le hago un pequeño obsequio Voy a hacerlo para este lado Para que así me deáis las manos Vale Aquí no lo veis Si hago un pequeño obsequio Muchas veces tendemos a pensar En cuánto le habrá costado Es muy caro Es muy barato No sé cuál Y caemos en el error Es decir Ese es el primer error Que hacemos Nada más que nos dan un regalo Porque lo primero que tenemos que pensar Es qué sentimiento Se tiene de la otra persona Es decir Nada más que sea amoroso Ni mucho menos Es decir Cariño también se puede tener Y haces un regalo por ello Y caemos en el error Ese de pensar ¿Cuánto habrá costado? Es que A lo mejor le ha costado mucho Es que No Lo hacemos todo mal Es que Es como lo he puesto aquí Un pequeño detalle Muchas veces pensamos Más en lo que Habrá costado Que el valor sentimental O moral que tiene Este regalo Si tuviese que dar las gracias A todos los amigos Profesores Familia Que me han ayudado día a día Y me han enseñado valores de la vida Que valen mucho más Que estudios ¿Vale? Que estudiar bachillerato Una carrera Que cualquier otra cosa Eh Les resumiría Pero Teniendo muchos más Resumirían los cuantos Es decir Daría muchísimas gracias a Gonzalo Un profesor mío Que de cuarto Me dio ética Y la verdad que me ha enseñado valores Que Ya os lo digo yo Que no he aprendido fuera Es que De verdad hay profesores Y amigos Y familiares Que te enseñan cosas Que Que con ellos aprendes muchísimo más Que en otros lados Entonces Quiero darle en primer lugar A él Las gracias A Jordi Mi profesor de ética No es ni peloteo ni nada Por favor No quiero que lo penséis Porque es que no es peloteo Simplemente darle las gracias Por lo que día a día Te enseñan Te ayudan Etcétera Y bueno Que vaya un poquito mal Pero Sofía Bueno nada No quiero darle las gracias Porque Aunque no se me dé muy bien Como tal la asignatura Aunque me guste Me ha enseñado valores Aparte de ello Que La verdad que Hay que dar las gracias por ello También el profesor A mi profesor Daniel Que fue mi profesor de matemática Muchísimas gracias Tú también macho Porque es que también Me has enseñado muchísimas cosas Quería dar las gracias A mis primos Sergio y Javier Aunque también tengo Mi primera Lidia Y más primos Pero bueno Quiero que ellos En concreto Javier y Sergio Porque me han enseñado Que Bueno que la vida Tiene que ir despacito Cada cosa en su lugar Poco a poco Y la verdad es que Les tengo que dar muchas más gracias Porque me han apoyado En muchísimas cosas Me han enseñado a base de errores Me han dejado que me desee la hostia Y luego me han apoyado Es decir Que es lo que hay que hacer Dejar que alguien se de la hostia Y luego apoyarle Porque es que Es lo mejor para él Aprende el solito Y tú luego le apoyas Y le enseñas Que es lo que tiene que pasar Es decir Tú tienes que mejorar Poco a poco Y bueno Pues eso Y a la vez Hemos tenido momentos divertidos Del pasado Y seguiremos teniendo Que es que vamos a disfrutar Como nadie Pasaría a mis padres Ante todo Siempre están ahí Aunque yo discuto a veces Siempre están ahí De verdad Que los padres Como ellos Nadie en la vida De verdad El siguiente Y no el último Mi hermano Que aunque a veces Discutamos Nos llevamos súper mal Es el mejor Siempre me ha apoyado Y la verdad Es que le toca Muchísimas gracias Y es que no puedo Es que de verdad Desde un vídeo de 10 minutos Me quedaría cortísimo Porque voy todavía Un poco menos de la mitad Y ya voy 6-7 minutos O sea Es que no me da tiempo Que voy a hacerlo Más resumidamente Y dar las gracias Simplemente A todas esas personas Que he nombrado A todas las demás De nuevamente Es que os cansaría Que diga muchas gracias Pero es que De verdad Es que los siento Porque con 367 Suscriptores Que penséis Que son pocos Porque la verdad Que son pocos Para mí son muchos Yo cuando empecé Acá en el canal Dije 50 Y hasta aquí llegamos Y ahora estamos En 367 La verdad es que Poco a poco Vamos mejorando Y me alegro Una de las personas Que no he mencionado Para que no Se sintiesen incómodas Porque a lo mejor Se sinten incómodas Pero No por ello Menos importantes Es una amiga del pueblo La verdad Es que es una amiga Es una súper amiga La verdad Es que con ella He pasado muy buenos momentos También he podido Sufrir mucho Pero como ella No va a haber nadie Eso ya os lo digo También dar las gracias A un amigo de allí Que desde la guardia de verano Desde que era chiquitín Con él siempre he estado Nos echamos luego Ahí más adelante Unas plays Y tal La verdad es que Macho te debo muchísimo Ahí me ayudaste a empezar Cuando íbamos bien pequeños Mi hermano y yo A la guardia de verano Y te debo mucho tío Por cierto Mi amiga anterior Se va a hacer peluqueras Que mucha suerte Espero que se hagan peluqueras Y ya me corte Se para verano A ver que pasa Bueno Eso ya será más adelante Un gran amigo de Burgos Que Álvaro Tío eres un máquina Me has ayudado Me has ayudado con esto Me has montado Me has hecho un gollón de cosas La verdad es que te quiero muchísimo tío Lo hemos pasado muy bien Y bueno Como última cosa Quiero comentar Antes de llegar a los 10 minutos Que gracias a una profesora ¿Vale? Una profesora Mi profesora de TIC actual No voy a decir el nombre tampoco A muchos de vosotros lo sabréis Pero no tampoco lo quiero decir Gracias a ella Yo ya estuve pensando Un proyecto que iba a hacer Pero gracias a ella Me ha animado Es decir No me ha animado personalmente Porque no se lo he comentado Pero me ha animado de otras formas Y me voy a animar A hacer una cosa que quiero hacer Para enseñar un poquito A los demás De lo que yo sé Y bueno No sé si lo haré bien o mal Pero quiero hacer una cosa Y espero que esté bastante bien Y os guste Os libertáis Y el que le interese Lo vea de verdad Es que no No espero que nadie dé like Ni vea un vídeo que no le guste Porque es Perder el tiempo ¿No? Por lo que vamos a decir Y que muy pronto Espero presentarlo Bueno pues como resumen aquí Finalmente Digo que Muchísimas gracias a todos Es decir Luego a lo mejor Pongo una foto de la carta Aunque bueno No es una carta Es como un papel Es como Como si tuviese un discurso Ahora mismo Dándole las gracias ¿No? Pues bueno Pues igualmente Así que Muchísimas gracias chicos Por estar día a día Conmigo Darle like A los que me dan dislike Y ya están viendo Por lo menos ya están molestándose En entrar al vídeo Así que chicos Muchísimas gracias Os cansaréis de oírlo Como he dicho al principio Pero la verdad es que lo necesito decir Lo necesito decir O sea que sí que chicos Espero que os haya gustado el vídeo Es algo que es un poco inusual Os habré dejado la canción de fondo Espero que me haya podido dejar el autor Para que la pudiese poner Y si no me la jugaré un poquito Porque es que la necesito poner Porque transmite lo que quiero transmitir Así que chicos Espero que os haya gustado De verdad Un gran abrazo a todos Un beso Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao chavales Para estarlo bien Chao, chao chavales